En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de los grandes cracks del Paris Saint Germain. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del PSG y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Leonardo sobre Leo Messi. En su enésima aparición en público, Leonardo ha explicado que la llegada de Messi fue una sorpresa para todos. Lo dijo así, cerramos a Leo en tres días. Francamente pensábamos que se iba a quedar en Barcelona. Así lo ha apuntado en una entrevista en Europa 1 en la que se ha mostrado satisfecho por tener al 7 veces Balón de Oro en París. Un futbolista diferente del que espera mucho, sobre todo de cara a intentar dar el paso definitivo en Champions League. Harto de los juicios a los que se somete al argentino, Leonardo ha respondido con contundencia. Discutir a Messi, quien lo haga no entiende de esto. Si miras a las estadísticas, sus primeros meses en París son espectaculares. Él y Mbappé han generado casi todos los goles del club esta temporada. Nadie le pide que corra 12 kilómetros por partido. Hace 20 años que juega de la misma forma. Es un genio. Así lo puntualizó Leonardo. Por tanto, tremenda la revelación. Cerramos a Messi en tres días. Laporta, por el contrario, dijo en su día que tenían informaciones de que Messi ya tenía ofertas importantes. Dejando oír que una de esas ofertas era la del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y es que Leonardo no solo habló de Leo Messi. También habló sobre el posible fichaje de Zinedine Zidane. El nombre de Zidane resuena una y otra vez como posible sucesor de Pochettino en el banquillo del PSG. Hay quien cree que el actual técnico tiene los días contados. Pero en la directiva del PSG, al menos de momento, ni se plantean un cambio de tal magnitud. El director deportivo Leonardo, como decimos, habló con Europa 1 y dejó claro que no han llamado a Zinedine Zidane. En ningún momento lo dijo así. No hemos tenido nunca contactos con Zidane ni ningún otro entrenador. Nunca hemos llamado a Zizou. Así insistió. El PSG está satisfecho con el trabajo de Mauricio Pochettino. El argentino tiene el respaldo de la cúpula. En otro orden de cosas, admitió que la larga baja de Ramos les pilló totalmente desprevenidos en el club. No esperábamos estar 4 o 5 meses sin él. Sabíamos que arrastraba lesiones de la temporada pasada y que teníamos que gestionarlas. Es cierto que ha habido sorpresas. Y es que Leonardo no se quedó ahí. También habló del futuro de uno de los grandes cracks del PSG. El PSG aún sueña con quedarse con el parisino. El francés acaba contrato al final de la presente temporada. Y a partir de este próximo 1 de enero puede negociar con cualquier equipo, incluido el Real Madrid. Si decide quedarse, se quedará porque es nuestro deseo. Creo que todavía tenemos buenas posibilidades. Creo en eso. Así lo explicó un Leonardo que ha rebajado el estado de optimismo con el paso de los meses. Antes de que comenzase la temporada, la postura del PSG era que Mbappé se iba a quedar al 100%. Ahora, a falta de menos de dos semanas para 2022, confía en que así pueda ser. Podemos decir que hubo momentos en los que discutimos con más entusiasmo. Pero eso es parte de la construcción de una relación. Así lo agregó Leonardo y dijo lo siguiente. Kilian es el mejor jugador del mundo. La gente pensará que decimos eso porque queremos renovarlo. Pero no, va más allá del interés del club. A sus 23 años, Kilian ha alcanzado una madurez increíble. Mbappé, como integrante del PSG, sí visitará en 2022 el Santiago Bernabéu. Aunque, si no hay lesión mediante, lo hará como visitante en la Champions League. Nuestro objetivo es ganar. Tenemos que jugar contra todos. Jugar contra el Real Madrid se ha convertido en un clásico. Ya sea por la competición o por los episodios de algunas situaciones con ciertos jugadores. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes centrales de Europa de Matis de Lid. Que está sonando también como futurible para el PSG. El holandés fue uno de los grandes nombres del verano de 2019. Después de deslumbrar en el Ajax, que llegó a semifinales de Champions League. Ahora, tres años después, Mino Rayola parece querer sacarlo de la Juventus. Es por ello que, a las puertas del mercado de invierno, el representante italiano ha empezado a mover a su jugador. Matis está listo para dar el siguiente paso. Él también lo cree, admitió Rayola a NRC. La Premier League aparece como el destino más probable del central neerlandés. Clubes como el Chelsea o el Newcastle han preguntado por él y están dispuestos a pujar por el zaguero. Pero Rayola tiene otros planes. No se cierra únicamente a la Premier, sino que lo ofrece a todo el mundo. Lo dijo así. No tienen que ser clubes de la Premier. También podrían ser el Barcelona, el PSG o el Real Madrid. Todos podemos pensar en los clubes a los que puede ir Matis con el debido respeto. Pero ese no es el Fortuna Düsseldorf. Luego tenemos que ver en el verano cómo es el mercado y la situación desde un punto de vista deportivo. Así lo sentenció Mino Rayola. Volvemos a hablar del futuro de Kylian Mbappé y es que el francés descarta por ahora firmar con el Real Madrid. El 15 de febrero el PSG recibirá en casa al Real Madrid. El segundo round en el Bernabéu será el 9 de marzo. Será una Champions especial para Mbappé. Jugará con el PSG ante el equipo que pelea por hacerse con sus servicios en verano. Mbappé no quiere problemas. Por ese motivo afirma As. Hará esperar al Madrid hasta marzo. No firmará hasta que pase esa doble eliminatoria de Champions para evitar que cualquiera de las aficiones pueda sentirse ofendida. El atacante descartaría plenamente la opción de comprometerse ya en enero con el Madrid. Cree que en la Champions eso podría pasarle factura y generar incluso conflicto como decimos entre ambas hinchadas. Ahora mismo preferiría Mbappé mantener esa incertidumbre un par de meses más. Su entorno también estaría de acuerdo con que ahora no es el mejor momento para dar el sí al Real Madrid. El PSG mientras tanto mantiene la esperanza. El silencio de Mbappé le hace pensar que todavía puede renovar y quedarse en el Parque de los Príncipes. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!